Saludos, estimados. Bueno, esta es una de las cosas de las que yo quería ver hoy en el transcurso del día para ir monitoreando los resultados verdaderos de la híbrida consulta popular que estos llamaron para la defensa del esequivo. Sin embargo, vamos a recordar que durante toda la trayectoria política de este delincuente asesino torturador de Jorge Rodríguez siempre se ha caracterizado por tener una risa bufona, una risa bastante burlona cada vez que una contienda o algo al régimen le sale bien que al otro le sale mal. Y sale con una sonrisa tan explícita que demuestra y drena desde su interior esa felicidad que siempre los agobia cada vez que ganan una trampa o una falsedad. Vean la cara. ¿Cómo irán los resultados del referéndum? ¿Cómo irán los resultados de la consulta popular? Pues no hace falta esperar a mañana o que el bisamoroso se pronuncie desde el balcón del CNE diciendo cualquier clase de embuste o mentiras. Cuando este ya por su cara dio los resultados.